¿El directorio fue más claro del directorio de TVN respecto de no detener esta presentación? Hay ministros que también han dado su postura al respecto y otros que dicen que esto es censura, que tiene relación también con una expresión artística, pero ahora también desde la UDI involucran directamente al alcaldesa Ripamonte. El producto también dicen que es una mala gestión, que es una mala jugada. Por lo tanto, ¿cuál es la posición del gobierno? Lo primero es que TVN es un ente autónomo y ahí se expresó un directorio, y por lo tanto no nos corresponde dar mayor antecedente de aquello. Su directorio está representado y podrán preguntarle a ellos sobre esa determinación. Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho como gobierno y cuál es nuestra posición frente a esto es que nos parece muy necesario y muy bueno que haya un debate y una reflexión en torno a cómo las expresiones artísticas, que son distintas, son reflejos de sus tiempos, también son permeables al escrutinio, al debate público, dada la realidad que atraviesa las sociedades. Eso es como parte de la historia y la dinámica que han tenido las distintas expresiones culturales y artísticas en el mundo, y esta no es una excepción. Pero la censura es compleja, ¿no? Porque sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina. Y ahí nosotros hemos dicho que si bien estamos de acuerdo con que no es bueno incentivar o promover la narcocultura, no estamos de acuerdo con la censura. Y esa es la posición del Ejecutivo en esta materia. Ahora, respecto a lo que viene, es algo que las instituciones que determinan tanto la parrilla del Festival de Viña como lo que va a suceder, se manifiesten y en eso están dos canales y está el municipio, ¿no? Con sus representantes del Consejo Municipal, es el procedimiento. Son distintas entidades las que determinan cómo avanza el Festival de Viña y serán ellas, obviamente, las que resuelvan cómo seguir. ¡Gracias!